¡Muchas gracias! En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanita muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y si vos, me muero En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y si vos, me muero Tú, eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanita muy adentro del corazón En tus ojos tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor De sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento Escucho ya, tu voz, por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas Y vos, me muero Parejito, parejito Parejito, parejito values Vale Aparto Crucio Levito Cujo